Así es, Iván, una rendición de cuenta donde se hablaron varios temas, entre ellos el asunto de inseguridad y sobre todo el tema de los homicidios que se registran diariamente en nuestro país. Además, se dio un informe en cuanto a la cantidad de dinero que se ha invertido en el país en cuanto a proyectos. Se habla de 12 mil millones de dólares que han sido invertidos en todo el país a través de proyectos tanto habitacionales como también en otros programas de rehabilitación. Y obviamente parte de lo que dijo el secretario de Metas, Jorge González, con relación a este tema de la inseguridad se ha podido disminuir y también la intención del gobierno de reactivar Punta Coco. Consideramos la primera vez que se abrió la cárcel, nos solicitaron por tema de derechos humanos que se hicieran algunas adecuaciones, hicimos las adecuaciones y pues se volvieron a trasladar estos presos de alto perfil, privados de libertad de alto perfil, a la cárcel de Punta Coco, pues se nos ha ordenado el cierre nuevamente de la misma. Es lamentable porque consideramos que cumple los requisitos, sin embargo, estamos estudiando el fallo de la Corte para hacer las adecuaciones que tengamos que hacer y poder llevar a estos ciudadanos privados de libertad para que estén más controlados y desde esa cárcel donde se tienen las condiciones adecuadas para que ellos puedan convivir, pero que no puedan estar haciéndole daño a la sociedad panameña, no puedan estar encargando crímenes, ni homicidios, ni tampoco el pase de facturas, nada. Así que sí, vamos a insistir en lo que es la cárcel de Punta Coco. Creemos que es una cárcel que puede lograr los objetivos y ayudarnos a bajar las cifras. Como viste, las cifras en el 2013. Bien, aparte de eso, también el secretario de Metas hizo énfasis en el tema del proyecto de barrios seguros, el cual hasta el momento no ha rendido los frutos esperados, aunque comenta el secretario de Metas que también se intentó reforzar algunas áreas del país, consideradas zonas rojas, con mayor cantidad de policías en esos puntos. Además, se reiteró el tema también de las escuelas que han sido reparadas, alrededor de unas 410 escuelas que se estuvieron gestionando, como también el tema de 40.000 empleos directos e indirectos, tanto en la ciudad de Colón como en el interior del país. Iván, es la información. Nos vamos contigo a estudiar.